Buenos días, mi nombre es Manestea, hoy les voy a presentar cómo se hace un frappé de Oreo. Necesitamos primero un vaso de hielo, en este caso estamos utilizando un vaso desechable de 12 onzas. También necesitamos 2 onzas de café espresso, 4 galletas Oreo, salsa de chocolate, leche en polvo, azúcar y crema chantilly. Entonces para el proceso de licuar, vamos a meter bien los dos, la cucharada de azúcar, 2 cucharadas de leche en polvo, nuestras 2 onzas de café y 3 de las 4 galletas. Mientras se licua, vamos a meter la cucharada. Bienvenido a cualquier otro día, estamos utilizando un vaso de cocina de leche en polvo, la cucharada de leche en polvo. Sonido de leche en polvo, sonido de leche en polvo, y los diapos, por favorito que les llevas al oeste, para los습as de leche en polvo. Este es el chico de leche en polvo, aunque te llevamos la calentita, le desplazo, Entonces podemos ver el resultado final de nuestro frappé de oro. Gracias por ver el video.